Soy desgraciado en la mano, como siempre me sucede. Soy desgraciado en la mano, como siempre me sucede. Por el mismo sentido, el prende que no me quiere. Por el mismo sentido, el prende que no me quiere. El prende que no me quiere, por el mismo sentido, el prende que no me quiere. Por el mismo sentido, el prende que no me quiere. Por el mismo sentido, el prende que no me quiere. Por el mismo sentido, el prende que no me quiere. Por el mismo sentido, el prende que no me quiere. Sobre todo, buena vida.